ya lo tenemos el TicWatch Pro 5 aquí lo tenemos en este vídeo te voy a enseñar cómo configurarlo por primera vez con tu móvil y qué es lo que nos vamos a encontrar en la caja adentro vamos con el unboxing de este TicWatch Pro 5 vamos a ver cómo viene en la caja y que tenemos por aquí vamos a darle un pequeño cortecito para abrir este plástico y ver cómo viene el reloj dentro de la caja como veis ahí aparecen algunas de las especificaciones que vamos a ir viendo y vamos a ver que nos desplazamos esto por aquí hay que desplazarlo para encontrarnos ahora sí con la cajita del TicWatch Pro 5 lo abrimos un poquito para arriba y aquí ya nos encontramos con el reloj como veis espectacular el reloj que tenemos algunos cambios de diseño que luego pasaremos a detallar tenemos aquí aluminio en la caja dos botoncitos uno ahora que ya funciona la rueda completamente es funcional y luego tenemos aquí el botón y ahí en la parte trasera tenemos como veis ahí los pines para el puerto de carga y aquí tenemos todos los sensores que están protegidos con un pequeño plástico que hay que quitar este plástico de aquí y también habría que quitar el plástico de la pantalla que como veis lo único que nos dice que para encenderlo y para apagarlo tenemos que mantener pulsado el botón de aquí vale vamos a dejarlo por aquí para ver qué más nos encontramos en la caja quitamos esto de aquí como veis aquí nos encontramos con una pequeña tarjetita y en esta caja vamos a ver qué tenemos pues vamos a tener todos los libros de instrucciones de configuración como ya sabéis tenemos que descargar la aplicación de wear o ese para configurar nuestro tick watch y aquí nos vamos a encontrar con el cargador como veis tenemos aquí estos dos pines que van conectados directamente con el reloj yo como siempre os recomiendo que lo carguéis de manera completa antes de continuar con el proceso de configuración con lo cual te dejo unos segunditos para que lo pongas a cargar y continuamos rápidamente vale ya tenemos colocado nuestro tick watch pro 5 en la muñeca y vamos a encenderlo mantenemos pulsado el botón superior ahí lo tenemos ya nos aparece la información de la marca en pantalla ya sabéis nos hemos descargado una aplicación wear o ese aunque también tenemos la aplicación del fabricante con la que también podemos vincular nuestro reloj pero vamos a hacerlo con wear o ese que para eso tenemos la compatibilidad y lo tenemos wear o ese by google con lo cual ahí tenemos abrimos ya la aplicación aceptamos para continuar y como veis ahí te dice elige un dispositivo para gestionarlo con wear o ese by google vamos a esperar un poquito a que cargue la pantalla ya tenemos una pequeña vibración en el reloj y ya nos aparece como veis tick watch pro 5 y nos dice se requiere la aplicación del dispositivo para iniciar la configuración con lo cual le vamos a ir nos vamos a google play y nos descargamos moftoy health no te preocupes porque te voy a descargar en la aplicación aquí debajo en la descripción del vídeo vas a tener el enlace a las dos aplicaciones para que te las descargues sin ningún problema y tengas el proceso de vinculación que sea más sencillo descárgate ahora esta aplicación moftoy health también ten wear o ese descargado y continuamos rápidamente con este proceso de vinculación de nuestro tick watch pro 5 vale como veis ya estamos ahí con la configuración y tenemos que confirmar que el pin que nos aparece en la aplicación del móvil es el mismo que nos aparece en el reloj le damos ahí a confirmar y como ella estamos conectando vale permitimos que busque se conecte y determine la posición relativa de dispositivos cercano le damos ahí a permitir le damos mientras se usa la aplicación aceptamos todos los términos y condiciones y le damos a permitir para que acceda a nuestro móvil la aplicación para poder gestionar todas las notificaciones etcétera vale como ves ahí nos dice que continuemos en la aplicación vale conectamos la cuenta vamos a continuar nuestra a conectar nuestra cuenta de gmail directamente con el reloj para que se nos vincule todo gmail contactos todo vamos a tenerlo vinculado directamente en el reloj o es el proceso es un poquito largo pero merece la pena porque tenemos un montón de funciones le damos aceptar a nuestra cuenta de gmail ponemos ahí nuestra huella de ad tirar o nuestro pin para confirmar que somos nosotros y ahora ya como veis ya empezamos a iniciar sesión en nuestra en nuestra cuenta de gmail directamente para vincularla con el reloj como veis tarda un minutito vale ya continuamos con el proceso como veis ahí nos dice establecer un bloqueo de pantalla en su reloj y para qué sirve este bloqueo de pantalla no te preocupes que no vas a estar todo el rato desbloqueando la pantalla cada vez que tengas que ver información del reloj marcando ese patrón o ese pin como veis ahí patrón eso es nuevo en los relojes pero bueno vamos a configurar un pin y tan solo vas a tener que ponerlo cada vez que te quites el reloj y detecte que no está en contacto con tu muñeca con lo cual es interesante poner un pin o un patrón para poder desbloquear nuestro reloj le damos ahí a pin ponemos el número que queramos en la pantalla del reloj directamente confirmamos y como veis ya se ha establecido el bloqueo de pantalla ahora vamos a descargar aplicaciones las que aplicaciones que queramos como veis instalada directamente en nuestro dispositivo y que sean compatibles con wear os tenemos estas de aquí pues por ejemplo el navegador de samsung amazon music estraba whatsapp o spotify por ejemplo el navegador no voy a instalarlo y además también te pone un listado de recomendadas para relojes entre las que hay pues una grabadora el night run otra de mensajería my fitness pal pues tú ves las que te interesen y directamente las instalas yo voy a instalar estas que sí que uso amazon music estraba whatsapp y spotify le damos a continuar y vamos a empezar ya a instalar esas aplicaciones y a terminar con el proceso de configuración directamente en nuestro reloj y bueno algunas características interesantes que tenéis que saber antes os he comentado un poco vale le damos ahí a las pita y nos va a explicar un poco cómo funciona nuestro reloj esto es de deslizar el dedo damos aquí aceptamos deslizamos hacia arriba para ver las notificaciones aquí tendremos las notificaciones deslizando desde arriba y deslizando desde arriba hacia abajo tendremos un acceso directo a los ajustes como veis ahí los tenemos vale deslizando a la izquierda volveremos atrás los típicos gestos de los móviles exactamente los mismos y aquí desde aquí vamos a poder acceder a las tarjetas deslizando desde la izquierda vamos a pasar entre todas estas tarjetas o accesos directos que tenemos directamente desde aquí vale ahora vamos a ver los botones para qué funciona cada uno de ellos como veis la corona para volver atrás a la esfera del reloj le damos a la corona y volveríamos a la esfera cuando queramos y si hay la esfera pulsamos la corona para ver las aplicaciones estando en la pantalla principal entraríamos directamente para ver todas las aplicaciones y con el botón lateral para ver las aplicaciones recientes todas estas son las aplicaciones recientes un acceso directo a las aplicaciones recientes pues vale ya lo tenemos como veis ya lo tenemos listo para cambiar a la última aplicación que has usado pulsa dos veces la corona le damos ahí dos veces y veríamos la última aplicación que hemos utilizado vale le damos aquí para acceder al menú de encendido y reinicio manteníamos pulsado el botón superior el mismo botón que hemos utilizado para iniciarlo y vale como ella nos dice que ya es hora de utilizar nuestro reloj vamos a tener que darle algunos consentimientos para poder acceder pues por ejemplo a los pasos como veis ahí a la frecuencia cardíaca la ubicación vamos a marcarlo todo porque o si no no nos va a medir bien toda la actividad que hagamos a lo largo del día vale como ella le hemos dado ya todos los permisos en la aplicación no tenemos que hacer nada y ya nos encontramos con esta pantalla principal desde la que vamos a poder entrar en el menú como veis ahí desde el que podemos desplazarnos directamente por aquí o como veis ahora sí que tenemos esta ruedecita que es completamente funcional para salir de aquí le damos al botón y volvemos a la pantalla principal y una de las características que tienen los relojes tick watch que si no conoces es que tenemos doble pantalla tenemos una pantalla oled y luego tenemos una pantalla lcd en la que nos aparece información esencial que se va a poder como veis ahora mismo se ha activado no no la estaréis viendo mucho pero ahora tenemos muchísimas más posibilidades de interactuar con ella vamos a poder configurar algunas cositas como veis directamente desplazándonos con la ruedecita vamos a ver más información sin la necesidad de activar la pantalla principal con lo cual vamos a ahorrar batería le damos al botoncito y ya se activa la pantalla principal que podemos utilizarla como veis ahí sin ningún problema y una de las cosas importantes de esta configuración vinculando todo es que como veis ya le hemos dado todos los accesos ya tenemos ahí acceso al tiempo la temperatura como es la frecuencia cardíaca ya está empezando ya activar tenemos nuestra agenda y esta es una de las cosas más interesantes de hacer este proceso y con la aplicación directamente de Wear OS bueno pues ya lo hemos configurado como veis el proceso bastante sencillo necesitamos la aplicación de Wear OS de Google pero también necesitamos la aplicación de Moftoy que es el fabricante de este TicWatch Pro 5 para poder vincularlo luego después cuando termine el proceso de configuración que ya vas a poder utilizar el reloj sin ningún problema puedes elegir entre ver todas las notificaciones todos los ajustes directamente con la aplicación de Wear OS pero también tenemos la opción de vincular la aplicación propia de Moftoy que como veis nos aparece aquí nos dice quieres comprobar más datos pues hay algunas cositas que son bastante interesantes si no tienes cuenta tendríamos que ahora mismo crear una cuenta si ya tienes una cuenta que has tenido otro reloj otro TicWatch anteriormente le daríamos ahí a iniciar sesión ahora introduces tu correo electrónico electrónico y la contraseña si es la primera vez que te registras en el apartado superior pone registrar regístrate rápidamente yo voy a iniciar sesión y te enseño algunas cositas que hay bastante interesantes de esta aplicación vale ya hemos iniciado sesión y como veis ahí nos encontramos la pantalla principal con algunas cositas ahí destacadas como por ejemplo un objetivo semanal ahí de entrenamiento tendremos también centro de insignias también conforme vayas logrando procesos de actividad ahí vas a ir logrando desbloquear insignias y además nos aparece información de la actividad del día horas en activo el ejercicio los pasos que hemos dado el ejercicio si has registrado algún ejercicio el sueño la frecuencia cardíaca el nivel de oxígeno en sangre y además también nos aparece información aquí del dispositivo donde vamos a por ejemplo editar y descargar nuevas watch face que nos aparecen ahí como veis ahí vamos a poder editar la que tenemos conectada ahora mismo y descargar algunas además de algunos ajustes como de las tarjetas que ya sabéis que es conforme nos vamos desplazando por el reloj todas estas tarjetas sincronizar capturas de pantalla accesos a control rápido o por ejemplo ajustes pero no te preocupes porque yo voy a empezar a utilizarlo desde ya y dentro de poco te voy a traer el vídeo con la review completo el cómo funciona también te voy a traer algunas comparativas con algunos relojes de precio similar en el mercado para que veáis cuáles son las características y en qué destaca este TicWatch Pro 5 así que como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego